Algo muy sorprendente Toda el agua que estamos viendo proviene a través de una cueva, que interesante, que misterioso y es donde el agua pues busca su cauce Lo vuelvo a mencionar, toda esta corriente de agua viene pero a través de esta cueva que tenemos aquí Una cueva a la cual pues no sé si se puede entrar, pues lo vamos a dejar pendiente porque más pues no se sabe Ya más para adentro pues todo es oscuridad Saludos a todos y nuevamente aquí dejándoles un poquito pues de lo mucho que hemos encontrado siempre pues cuando andamos en busca pues de visitar a los tíos, de platicar con ellos Gracias Por aquí se encuentra la tía Elena Tía Es María Elena o Elena María Elena Digamos los dos nombres completos tía Porque yo únicamente elige la tía Elena No No No, María Elena ¿Y él cómo se llama? Este, se llama perrita nomás ¿Perrita? Sí Digamos de cariño, así le dice Sí Y ahorita está aquí de quedito, mire Ajá, sí que dice ¿O muerde tía? No ¿No muerde? No Pues aquí tenemos a la perrita Sí Pero está atenta también a la plática tía Ah, sí Ahora un perrita Sí, verdad tía Sí Aquí es donde vive Aquí es donde es Su casita Ah, gracias Sí Pues ya ahorita el sol está bien fuerte Sí Y a ver si me da una oportunidad de pasar a su casita Sí Digamos a la sombra Voy a hacer una casita, voy a hacer una a su casita Para que podamos platicar tía Ajá La tía tiene su estufa, pero ya Una estufa la cual se ve que ya Pues tiene mucho, mucha antigüedad tía Pero sí sirve la estufa tía María Elena María Le digo tía, la estufa en qué condiciones está tía ¿Sí sirve? Sí, sirve Sí La lumbre ¿Así? La estufita Se hago de cuenta que es estufa Porque esto es lo que estoy ocupando ¿La estufita ya cuántos años tiene tía? Ya tiene, como dos años Híjole, yo a la estufa le pongo más tiempo tía Yo digo que tiene más antigüedad tía Sí, porque es que se barató y lo compuse pues Por eso Así es que la estufa ya tiene alguna reparación Y ya pues el demás lugar la tía tiene por ahí un poquito de leña Siempre pues para hacer las comidas tía Sí, eso es lo que ocupo pues con mi pierrito que diga Este es lo que ocupo, lo que tiene mis cosas, lo que tiene mis trastes, lo que tiene olla, lo que todo Ahí anda mire Aguastea con la lumbre Sí No, si estoy, estoy una vez Ya la estufa pues ya caducó tía Ya, ya Tía Ya no sirve Tía María Elena, así es verdad Sí A usted le gustaría que en otra visita pues viniera una estufa nueva tía Sí, quiere, ah sí quiero yo comprar Pero no hay dinero, no tengo dinero pues Mi zapato no tengo con Ay ya lo tiré, una changlita que tenía yo Ay, me lo puse esto Por eso ya nomás es, no tengo nada Estoy pobremente, no tengo nada Mi casa, mira cómo está Cuando llueve todo ahí está jodeando Me meto otra vez ahí otro, lo mismo Los dos, los dos casas así está jodido Si tuviera mi esposo pues ya él ya sabe que lo va a componer, a lo va, qué va a hacer Pero no está, ya se murió, me quedé solita Ahora voy a pasar por aquí tía Ah sí Tía, me estabas mencionando de su esposo, él, él se enfermó tía Sí, se enfermó, diabético Ya no sanó Ya no sanó, ya fuimos al médico, fuimos pero no sanó, no quiso la enfermedad, no ganó él Tía, pues adelantó el tío Me dejó el tío y se fue y me quedé solita Pues ni modo, así somos nosotros todos Ahorita estamos bien, pero de qué mañana, quién sabe Y eso es para, para uno, para, pues los que tenemos vida tía Pues sí Hoy no sabemos, hoy nos fue bien, mañana, pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar tía Eso sí, sí es cierto Ahí duerme tía ¿Ah sí? No, ratón se puso este camita, porque antes el suelo Sí, el suelo El suelo, está uno, sí cuesta uno, no la cama Una estufa buena, porque ya lo voy a ocupar a qué hora que estoy Ya lo voy a ocupar Está bien tía Sí, lo voy a ocupar ahora que estoy Al igual tía, le hace falta su colchón porque usted duerme encima de un petate Un petate y el palo está de petate, estoy cortado, madera 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 estoy cortado Una madera, un petate y algunas cobijas tía Eso Y por aquí tiene algunos jabones, mire Ah sí, aquí está mi jabón, porque aquí me baño Tengo una mesita, pues aquí me baño, aquí me termo, aquí con esa madera No tengo cama, no tengo cobijas, no tengo, estoy, sí, simplemente estoy ¿Usted no recibe los apoyos que dan tía? No, porque no, no me dan, porque este que el otro nomás fue y ya no, no me dan, ya no me dan dinero ¿Cuál será el motivo que no le llega a usted el recurso tía? Pues quién sabe, quién sabe lo que, iba yo, iba yo quedito, iba yo al centro, pero no, después no, se metieron otra gente y allí ya, me quitaron pues Tía, pero usted tiene sus papeles Sí, no, no tengo No tiene credencial de lector No, no tengo Es importante que la tenga, tía Sí, pero no tengo nada Para que así también obtenga, pues, los apoyos que le estoy mencionando Sí, pero No tengo nada, pues Es el único Que no tengo nada No anduve en la escuela, no anduve, porque tenía yo miedo, era yo chiquita y tenía yo miedo y del miedo de así de grande, no, no anduve en la escuela Durante ese tiempo que no fue a la escuela, ¿a qué se ha dedicado, tía? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues eso es lo que estoy sufriendo ahora, porque no sé nada, no sé nada, qué cosa es, pues Pues no podía yo de hablar de la castilla, que la verdad, no podía yo hablar puro el idioma Puro el idioma hablaba yo y cuando llegué aquí, entonces después por uno, por uno Sí, pero, oiga, ¿no tiene algún terrenito donde se le dé alguna cosecha? No No tengo terreno ¿No hay algún terreno? No, nada, no hay terreno, aquí es donde estoy, nomás aquí Aquí es lo único, donde está mi casita Así es que aquí no hay maíz, tía No tengo maíz, porque puro que estoy comprando unos kilos, son como yo solita Yo solita, pues no, no gasto nada, porque yo solita Y no, no tengo terreno Este, cositas, latitas, este que el otro estoy juntando para que gallo yo dinerito Porque no tengo nada para que gallo yo, para que yo coma Y así es que usted junta las latitas Junta las latitas, junto todo, desperdicio lo que hay, lo que compran Eso es lo que vendo ahí Y qué bueno que compran, pobre gente también y ya Ahí ya nomás lo que vendo y ya, gallo para que yo coma Para comer Un kilo de maíz, un kilo de maíz, un poco de bricol, un kilo de bricol y ya Ese es lo que como yo Carne, cada que come, tía Pues carne, pero a veces, a veces cuando hay dinero, compro Cuando no hay, pues no No la compra No compro porque no hay dinero Qué le hago, una semana, dos, cada rato que voy a yo ir a buscar todos los desperdicios Pues venga, pues no, qué va a vender rápido eso No Se va a delatar un poco Entonces, hoy entonces voy a vender ese Entonces gallo Dinerito que me compran esos señores Desperdicio pues Porque ese es lo que gallo, un dinerito Mientras que gallo ese ya compré nomás un poco maízito y ya O no, qué sirve que voy a tener casa de lujo bonito y no tengo de comer Y la otra usted mencionó que aquí se baña, así, ahí está el estropajo Diosito, no estoy jurando que me está dando un, un, un poquito de comer Que yo vivo Para que yo voy a vivir todavía otro poco más tiempo Más tiempo, tía Más tiempo, si Dios lo recogió, pues ni modo Así Así me se queda todo Todo los de El trabajo también Vamos a esperar que la tía termine de hacer su rezo Y seguimos platicando con ella Por aquí la tía tiene algunas sillas Pero pues al igual Ya todo está en mal estado Y le digo, tía María Elena, tía, pues Pues agarré una carretera Ya después pura terracería Para llegar aquí con usted, tía Pues ahí me vine, se vino mi hermana Ahí en la carretera Donde bebían, allí venían al centro Y se, cómo pasó su marido para arriba de la banqueta Y su hermana, pues se vino la cartera Y se le machucó el carro Y se murió Pues ya me quedé solita Tiene tiempo que murió su hermana, tía Ya tiene Ya tiene Más que quiero yo preguntar quién todavía Pero no No está Tiene su hijo Pero no No sé dónde vive Y cuando la atropellaron a su hermana ¿Ustedes supieron quién fue, tía? Pues nadie No, pues que Es que no estaba yo No estaba yo Porque estaba yo en México México estaba yo Y cuando llegué Ya me dijeron que ya se murió Pues me dijeron que la banqueta se fue su Fue ella y su Este, su marido se fue Ella fue la más Para abajo y Su marido se fue a la banqueta Y aquí Como pasó el carro así Se lo machucó Y se murió Los accidentes que no faltan, tía Eso siempre No, ese no No se falta Y pues ya Cuando me vine a México Pues ya llegué Ya Porque voy a platicar todavía Ya no está Ya nomás de entierro fui Fui de entierro Nada más Mi hermana y ya Ya no tengo nada Ya nomás yo solita Pero su demás familia No, pues Una amiga Pues se murió Y de La enfermedad Pues Ese fue de la enfermedad No sé qué enfermedad fue Y se Se murió Y ya Ya Se quedaron dos hijos Dos hombrecitos Y se quedaron con su papá Y ya Ya no Ya no está nadie Ya viven solo ellos A su casa Es el único Que no Nosotros ya Yo sola vivo aquí No Ni voy allá donde están Mis nietecitos Porque ahí está Por ahí está en su casa Está en su casa Pero cuando se enferma ¿Cómo le hace tía? Si usted vive sola Pues cuando se enferma Pues lo voy a ir a verlo Hago de cuenta Que está querida mi hija Que está Su niñetecito Lo voy a ir a verlo Pero mientras Ahora que vivo De que mañana Pues no sabemos Qué Qué enfermedad es Y Nos Muy muero Pues ya Ya se va Allí se queda con Diosito Ahora tenemos Pues por aquí Esta Vista panorámica Donde pues hay Caminos Pues Allí al fondo Va una carretera Tía Si hay la carretera Pues ahí Se murió mi hija Se murió De mi Mi hermana Se murió pues A la carretera Se murió Se fue a la banqueta Pues Él Y ella Se fue para abajo Y ahí se murió Pues yo Me quedé solita Pues La tía está Mostrando la carretera Pues ahí va Mire Lo que Lo mató Pues no podía Cómo Lo va a salir Todavía Porque ya Se murió Ya se quedó Solo Su marido Después Estuvo Todavía Pero después Se murió Quedito También Se murió Su marido Pues las carreteras No dejan de ser Un riesgo Tía Ahí pues siempre Ha habido muchos accidentes Sigue habiendo más Que más quisiéramos De que ya no sucediera Pues Cosas trágicas Que hay siempre En una carretera Mucho anda En la carretera Y anda mucho Carro Mucho anda Pues hasta miedo Para pasar Porque Tengo miedo De ir ahí La carretera Porque está muy Mucho anda El carro El carro Es lo que nos está Haciendo mal Por eso No voy Todavía Porque me da miedo No hay carro Allí Feliz Ando allí Mi rancho Porque no anda No hay carro Hay monte Hay el monte Voy a la leña Voy a Pero no No pasa nada Porque allí Es Nada de carro Y aquí Cuando llegué aquí Pues ya Hasta miedo da Porque para salir aquí También porque Mucho anda carro No se puede Tía Tienes de razón Cuántas diferencias Si en su rancho En ocasiones No hay ni caminos No hay ni carreteras Muchas Formas puede haber Pues solamente A través de veredas Y donde uno Ya llega A las casas Tía Porque ni buenos Caminos hay La terracería Pues está Está en malas Condiciones Tía Pues sí Es cierto Porque cuando me rancho Pues no No hay carro No hay miedo No tengo miedo Porque pensaba yo Que así como estaba allí Voy a estar aquí No Cuando llegué aquí Hasta miedo Le dije a mi esposo No vamos a ir allá Porque mucho hay carro Y no voy a ir Y me dijo mi esposo Vamos hija Vamos hija Vamos querido Vamos a estar allí Con nuestro hijo Vamos Me vine Pero que sirve Que me vine Porque se murió mi hija Y me quedé solita Se murió él también Se me quedé solita Pues nadie Nadie vive Nadie Ya nomás yo solita Vive Vivo yo con un perrito Antes de hacerle Una comida Aquí a la tía María Elena Pues la ayuda Pues de una vez Se entrega Ahí tenemos La bufanda El cobertor Y pues todo lo demás Aquí se queda De la tía Diosito lindo Que nos da más vida Y yo Y el pobre El pobre cristiano Gente Lo que me recordó De mí Hijo de Dios Que me recordó De mí Yo soy pobre Yo soy solita Con mi alma Yo Diosito lindo Estoy jurando Porque Que a veces Día de noche Estoy llorando Porque no tengo De comer Bendito es a Dios Hijo de Dios Se recordó Diosito Que me Lo trajo Yo estoy jurando Diosito lindo Que estoy jurando Que Que le da más vida Y fuerza El pobre Este cristiano Lo que trajo Y también yo Que yo Que me da vida Que me voy a vivir Todavía Otro poquito Diosito lindo La Virgen de Guadalupe La Virgen de Rosario Se recordó De mí Porque yo pensaba Que nadie Nadie Se recuerda de mí Pero bendito sea Dios Que se me recordaron De mí Ahora Ojalá Diosito lindo Que le da más vida Y fuerza Por el Gente Que lo Que me recordó De mí Hijo de Dios Hijo de Dios Me recordó De mí Que Lo trajo Un poco Alimento Para que yo coma Porque yo soy Pobremente Que no Yo solita Pues siento Me levanto Temprano Pues quién sabe Qué cosa vamos a ganar Qué cosa vamos a hacer No hay trabajo No hay para hacer Este que lo hace Qué cosa vamos a hacer Que no nos culpa La gente Quiero una trabajar Pues no se puede Porque no O sea no me ocupan Son jovencitos Si lo ocupan Pero menos La gente Ancienita Pues ya no lo ocupa Eso es lo que estoy Este Estoy pensando Que ya no puedo A trabajar Porque Cuando vino Diosito lindo Entonces Ahora me Recordé Este Cuando lluvio Estuvo todavía Mi esposo Estaba cortado Estaba cortado Estaba una Mi hija Y estaba Estaba así Estaba yo parado Así la ventana Y allí Y allí Como pegó rayos Me pegó Mi cabeza Me tiró Hasta allá Hasta allá El piso Pues sentí mucho Y el doctor El doctor Allí adentro Entonces me Me dio Un pastillo Me dio Entonces me confuse Ahora Hasta miedo Tengo Para que no Este Cuando llueve Pues tengo miedo Porque Yo solita Cuando yo le dije A mi esposo Le dije Ahora Porque estás Estoy contento Estamos De que mañana Que te vas a Quien sabe No sabemos El día Que te vas a faltar Pues quien sabe Voy a quedar Yo solita Que el miedo Voy a estar Voy a sentir Mucho Porque no Yo solita Pues ni modas Te quédate Hija de Dios Porque ni modas No va uno De junto Así Porque Dios Me mandó Que voy a otro Este Ya me voy a recoger El Diosito Tía Pues hoy Hoy para usted Llegó esta ayuda Aquí se queda Disfrute La tía La aportación Económica Por aquí Está tía Sí Gracias Gracias Que Me recordaste Del Hijo de Dios Que Voy a Mandarte Que sea un poco Para que yo coma Hoy tengo por aquí El espinazo Hay cebollas Ajos Tomates Elotes Epazote La masa Unos chiles Está el chipotle Guajillo El árbol Y el chile ancho Ahora sí Voy a colocar Pues los elotes El agua Pues está bien Hirviendo Aprovechando La leña Que tiene La tía María Elena Ahí están Los elotes Ahora le pongo Pues más Aquí están Los granitos Y de esta forma Pues hoy Se está haciendo Una preparación Para la tía María Elena Ahí tenemos El tomate La cebolla Y el ajo Pues se ponen Aquí Ahora sí Se ponen A freír Porque lo demás Está Pues a un lado Y todo lo que se está Friendo Es lo que se va A moler Ahí tenemos Lo molido Ahora sí Se lo ponemos Aquí a la olla Y para darle Más sabor Ahí está El epazote Y llega este momento Pues ya Ya hay que servirle La preparación Aquí a la tía María Elena Acompañada Con el arroz Ahora sí Pues vamos A servir Ahí está Y ahí viene Lo demás Ahí con un poco De caldo Ahora sí Pues le pongo Por aquí Pues el arroz Y ya Quedó listo Gracias Que Me vinieron Pobre Este señor Hice un poco La comida Y me va a ayudar Para comer Buen provecho Tía Pues sí Mire Ya están En espera Los platos Aquí con la carnita Y pues con Todo lo demás Gracias Que Viniste Este vino El señor Hago de cuenta Que es mi hijo Porque vino A acompañar Para que yo coma Con ellos Y gracias Que Hizo todo Alimento Para comer Y gracias Buen provecho Tía La tía Pues dando Un agradecimiento Ahorita Por los alimentos Por aquí La acompaño Tía Ahora sí Ya está aquí En mis manos También Mire tía Ahí voy Tía Mire tía Mire la mordida Que ya le di A la carnita Así Me la voy a acabar Todo Tía Sí Cómo no Bueno Este es para Este es quiero Para que come Uno que te lleno Para llenarse Para llenarse Muy bien No estamos solos Tía Mari Tía Mire También él Participa aquí En la convivencia Cómo no Gracias Mírelo Gracias a mi perrito Que está comiendo También Está comiendo Está comiendo Tía Oyes Bueno Qué bueno Que estás comiendo Y gracias Por acompañarnos También Pues ahí va La carretera Que bueno Principalmente Van A las grandes ciudades En ocasiones Hay muchas carreteras Que van Principalmente A los municipios Algunas agencias Ya tienen carretera Pero en su mayor parte Las agencias O pueblos más chicos Tienen únicamente De estos caminos Como el que estoy Presentando aquí Que es pura Terracería Y lugar donde vive La tía María Elena El día de mañana Pues continuamos Con más videos Con más visitas Mientras Ahí vamos llegando Donde las nubes Acarician la montaña Gracias